Buenos días a todos, gracias por separar este espacio de su tiempo para acompañarnos. Vamos a hablar un poco de hemorragia posparto. El título de la presentación es Hemorragia posparto de la baja a la alta complejidad. No tengo ningún conflicto de interés. Siempre me gusta empezar a esta charla recordando esto. El 93% de las muertes por hemorragia posparto son prevenibles. O sea, metámonos en la cabeza que nadie debería morir de hemorragia posparto. Todas las muertes por hemorragia posparto pudieron haberse prevenido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces cuando buscamos cómo mejorar uno dice, pero si yo lo hago todo bien, ¿cómo mejorar? Vamos a ver que hay cositas que podemos hacer. Este estudio en California muestra cómo, miren esta barra de aquí que está rodeada por este cajón rojo, cómo el 70% de las muertes por hemorragia posparto tienen un muy buen chance para mejorar. O sea, haciendo cosas muy sencillas, se pudieron haber evitado estas muertes. Entonces, la muerte materna es la principal, la hemorragia posparto es la principal causa de muerte materna, pero también es la principal causa de morbilidad materna extrema. También esta publicación americana muestra eso, cómo la hemorragia posparto causó casi el 50% de los casos de morbilidad materna extrema. Entonces, pues la pregunta es lógica, ¿cómo disminuye esta mortalidad y morbilidad? ¿Y por qué si conocemos el código rojo desde hace más de 10 años nos sigue ocurriendo que las cosas no salgan bien? Todos recuerdan el artículo de la doctora Vélez y desde ese momento, desde el 2009 existen claramente establecidas cada una de las funciones que los diferentes integrantes del grupo deben llevar a cabo, ¿no? Entonces, el coordinador tiene que hacer una cantidad de cosas, manejar la hemorragia posparto por el final al equipo y el asistente de la vía aérea, el otro asistente de la circulación, el otro circulante. Bueno, esto ustedes se lo saben de memoria. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Y les hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted en su hospital hizo una simulación de hemorragia posparto? No que usted fue a un curso o fue a un congreso, como estamos hoy en el juicio de eso, sino que usted, allá en la sala de parte del hospital nivel 2, hizo un simulacro de hemorragia posparto a las 9 de la noche con la gente que estaba de turno. Pues yo puedo decir que hace bastante no lo hago, ¿no? Pero deberíamos hacerlo cada seis meses. Entonces, ¿por qué nos sigue pasando esto? Miren, este fue un póster que llevamos el año pasado al congreso y analizamos la gente que había sido politransfundida en nuestro hospital por hemorragia posparto. Y en todos los casos que revisamos, lo que encontramos fue identificación tardía del sangrado, demoras para buscar ayuda, tratamiento inmediato inadecuado y falla en la calidad del cuidado porque no se disponían de los servicios y equipos de atención inicial. No porque no había hemorragia, porque no había traje de choque o porque el ácido tranexámico estaba bajo llave en la farmacia y en la noche la persona de farmacia del nivel 1 no está. Miren que son errores sencillos. Y este es otro ejemplo. Esta es una paciente que llegó en paro a la puerta de mi clínica. Pero aquí probablemente lo que la salvó no fue que ha llegado a nivel 4. Fue que el médico del nivel 1 levantó el teléfono y nos avisó que iba con ella. Miren que esta señora tiene un parto vaginal eutósico en nivel primario. 49 minutos después, la persona que estaba en nivel primario y que vio superadas sus capacidades resolutivas decidió llamar. Se demoró 49 minutos, pero decidió llamar al nivel 4 de la región y avisó vea ya voy para allá. Se demoró una hora en llegar. Claro, la ambulancia, el traslado, todo lo que quieras. ¿Quién iba a llevar al paciente? Y la paciente en la puerta de la Fundación Valle de Lili, donde yo trabajo, hizo paro cardiorrespiratorio. Claro, como había avisado, estaba el intensivista, el ginecólogo, el cirujano y además la sala de cirugía estaba esperándola. Estaban avisados en banco de sangre y se desplegó todo de manera inmediata y la paciente rápidamente, 10 minutos después, retornó a las circulaciones porque la señora le fue muy bien. ¿Pero qué salvó esta señora? No fue la alta tecnología, fue haber cogido un teléfono y llamar. ¿Será que al médico de nivel 1 le correspondía llamar al nivel superior? Según nuestro modelo, el médico de nivel 1 tiene que llamar a la red de referencia. Pero este médico se brincó la red de referencia, llamó y salió corriendo con ella y la trajo. Probablemente eso sea lo que la salvó. Entonces, otra pregunta, ¿será que usted alguna vez ha hecho un turno en un hospital donde no se disponen de balones hidrostáticos endoterinos? Según la norma colombiana, todos los hospitales donde se atiende población obstétrica deben tener balones hidrostáticos endoterinos. Pero yo he hecho turnos en hospitales donde no los hay. ¿Por qué? Porque me agaste en el último y no me lo han repuesto. O porque nunca he tenido. O porque tengo el condón para hacer el balón hidrostático y el cuartesano. Cositas para ir analizando a ver qué podemos mejorar en nuestro hospital. Entonces, ¿por qué no son efectivas todas esas intervenciones tan sencillas que nos recomiendan? Si está claro que lo que tiene que ser el coordinador, el asistente o el asistente o el circulante. ¿Qué será que es lo que pasa? ¿Cómo transformo toda esa cantidad de conocimiento escrito y que ya no lo sabemos de memoria en que la paciente esté mejor atendida? Entonces, el primer punto es admitir esto. Admitamos que muchas veces retrasamos el diagnóstico o lo negamos. ¿Cuántas veces usted no ha tenido una paciente, está teniendo un parto y sangre y sangre y le dice la auxiliar de enfermería, doctor, ¿está sangrando mucho? No, 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 espérate, espérate, yo creo que ya va a parar y no sigamos. Doctor, ya lleva más de minutos. No, 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 mira, mira, apenas van cuatro compresas, ya va a 400. Retardamos el diagnóstico porque nuestra mente lo que queremos es que la señora no salga y que todo salga bien y negamos los problemas o negamos que en nuestro grupo las cosas no funcionan como deberían funcionar. Entonces, miren cómo este estudio también en California analizó todas las muertes maternas por hemorragia en una serie de años y encontró una cantidad de demoras, miren, respuesta tardía de signos de alarma, mal diagnóstico, cuidado inefectivo, falta de contenida en el cuidado, falla para consultar. Estos son factores relacionados con las instituciones de salud, perdón, con los prestadores de salud y con las instituciones de salud, conocimiento inadecuado, falla de coordinación de cuidado, servicios inadecuados, equipo inadecuado y problemas en el sistema. ¿Será que esto solo pasa en California? Yo creo que en Colombia pasa bastante también, pero tenemos que como un primer punto admitirlo para que desde la baja hasta la alta complejidad mejore el tratamiento de la hemorragia postparto. ¿Cómo afrontamos este problema? Pues trabajando en equipo, haciendo trabajo en red y mejorando nuestras competencias. Esto les traigo el ejemplo de California. Todos ustedes conocen que hay un concilio para la seguridad del paciente en la salud femenina y que de ahí hay una alianza que ha generado estos paquetes de intervención. Son los bundles de seguridad del paciente o paquetes de intervención. Ustedes lo pueden encontrar en esta publicación y tiene un modelo muy interesante. Divide en cuatro puntos lo que yo tengo que hacer en hemorragia, en sepsis, en tromboembolismo, pero hablemos de hemorragia. Miren que la respuesta a esto era que nos aludía el código rojo. El código rojo nos hablaba de responder adecuadamente. Nos hacía una serie de funciones, pero nos están olvidando la preparación, el reconocimiento temprano y los sistemas de reporte y aprendizaje. Vamos a ver cada uno de ellos porque tenemos que aplicarlos desde el nivel más básico hasta el nivel más complejo. El objetivo de esta sociedad o de este conjunto de personas es adoptar una política de seguridad y un paquete de intervención que es el bundle en todos los sitios donde se atiende obstetricia en Estados Unidos. Podríamos hacer lo mismo en Colombia. La traducción es un paquete consenso y es una serie de recomendaciones basadas en la evidencia que está claro que mejoran los resultados. No es una guía, es simplemente una selección de recomendaciones que deben ser aplicadas en cada o adaptadas al nivel 1 o al nivel superior. Pues vamos a ver uno por uno. Tiene cuatro dominios, ya dijimos. Tiene cuatro dominios, preparación, reconocimiento y prevención, respuesta y sistemas de reporte y aprendizaje. Tres elementos claves. Si hoy fuéramos a hacer la encuesta en cualquiera de nuestros hospitales, ningún hospital ni el mejor de Colombia cumple todo lo que dice ahí. Pero lo importante es decir, vea, estoy en 20%. Listo, no se sienta mal. Comprometase a que en un año va a estar en el 50% y que en dos años va a estar en el 70%. Pero de nuevo, no niegue ni retrase el reconocimiento del problema. Vamos a plantearles un ejemplo. Lo más básico de todo. ¿Cómo hago yo para tratar hemorragia posparto? Pues tengo que diagnosticarla. Cualquiera diagnostica a una señora pálida que esté gaspeando, o sea, que esté a punto de hacer paro, cualquiera la diagnostica. Pero ¿cómo diagnostico yo la hemorragia posparto temprano que me da tiempo para actuar? ¿Cómo diagnostico yo que ya sangró 500 CC en parto o 1000 CC en cesárea? ¿Cómo lo hacemos todos hoy en día? Probablemente todo lo hacemos con estimación visual. Esa es la verdad. Pero hay otros métodos, recolección directa y otras formas más sofisticadas y que están, digamos que limitadas a proyectos de investigación. Entonces, todos hacemos estimación visual. Miren cómo este artículo nos dice que si usted dice, usted estima visualmente que tiene 200, la persona realmente tiene 300. Entonces, subestimamos entre un 30 y un 50%. O sea, cuando usted dice, esta señora tiene 1000, ¿cuánto tiene la señora? 1300 o 1500. Cuando usted dice que tiene 2000, la señora ya tiene 3000. Porque inconscientemente siempre tratamos de pensar que la señora se va a mejorar. Entonces, miren la definición del colegio americano. Otro punto muy importante. No son 500 en el parto, ni 1000 en el parto. Son 1000 o 500 en 24 horas. Es acumulativo. Les voy a poner un ejemplo. ¿A ustedes a alguno les suena conocida esta situación? Una paciente que tiene su parto y sangra 400, no tiene morra posparto. Pero al otro día llegas a turno y la profesional de enfermedad te dice, doctor, le hice masajito, le saqué este coagulito. Un coagulito de este tamaño, ¿cuánto puede ser? Otros 300. Y uno dice, ay, ya no sangró. No, está perfecto. ¿Qué sañó tu hemorragia posparto? 400 en el parto más 300 de coagulito son 700. Esta mujer tiene hemorragia posparto. Si lo vemos así, muchas veces eso nos ha pasado el diagnóstico de hemorragia posparto o lo hemos diagnosticado tardíamente. Entonces, otra pregunta. ¿Será que siempre registramos el sangrado posparto de manera prospectiva, similar a lo que hacemos con la diuresis? ¿O será que nuestras notas de parto dicen sangrado normal? ¿O decimos, no, más o menos 300, pero nunca vamos a vender la bolsa recolectora? Pues deberíamos usar bolsa recolectora. La estimación visual es una mirada y una conjetura. Deberíamos hacerlo siempre por recolección directa. ¿Cómo? Midiendo el volumen de líquido en una bolsa recolectora, ya lo vamos a ver, y pesando la ropa empapada y restando el peso seco. Entonces, estas son las bolsas. Deberíamos tener bolsa en todos los hospitales y usarlo de manera rutinaria y abrirla después de que salga la placenta para que no nos caiga el líquido amniótico ahí y pesar la ropa empapada. Pero entonces, si yo peso estas compresas, tengo que saber el peso seco de las compresas para restárselo y saber el peso de la sangre. ¿Será que todas las compresas pesan igual? ¿Usted sabe cuánto pesa la compresa de su institución? Miren que hay cosas que podemos ir mejorando. Hay videos tutoriales en YouTube, todos los que quieran. Se puede hacer con la paciente posición de litotomía o con la paciente con la cama intacta. Entonces, otra pregunta. ¿Usted siempre usa bolsa de recolectoras? ¿En cesárea cómo sería? En cesárea tenemos que marcar con un espadarapo, con un charpio, con un marcador el nivel por donde está la sangre cuando empezamos la cesárea porque muchas veces los dispositivos de succión los hemos usado en varios procedimientos. ¿Será que siempre usted los marca para saber cuál es el punto cero útil para cuantificar el sangrado? En ocasiones no lo hacemos. Entonces, miremos cada uno de los puntos. Entonces, preparación. ¿Cómo me preparo? ¿Haga una lista de chequeo? ¿Será que usted sabe de memoria cómo hacer el Belinch? Pues haga una cartellita con una foto para que se la muestre en caso de emergencia. Escriba el protocolo de transfusión masiva. Haga su kit de la hemorragia obstétrica. Haga un protocolo de transfusión. Y haga simulación obstétrica y ensayos en su institución. ¿Difícil hacer todo esto? Por supuesto. Pero todos estos materiales, el Colegio Americano, el Grupo de California y otras asociaciones, lo tienen gratis en sus páginas para que ustedes los puedan bajar. Reconocimiento y prevención. Entonces, ¿será que a todas las pacientes que llegan yo sistemáticamente les evalúo los factores de riesgo? Pues todos sabemos que un gemelado con un macrosómico sangra más, pero deberíamos hacerlo de manera sistemática. Y usemos siempre bolsas recolectoras. No lo digo yo, lo dice el Colegio Americano y el Grupo de California. Miren que el manejo de la hemorragia postparto no empieza cuando la paciente sangra. Empieza en la etapa cero. Cuando todas las pacientes reciben una prevención y un reconocimiento del riesgo de hemorragia postparto. ¿Cómo responder? Pues debería yo responder de manera adecuada. Pero ¿cuántas veces no llega usted a turno y hay dos auxiliares de enfermería nuevas? Primer día. Nosotros hacemos... Hoy estamos todos muy juiciosos aquí en el Congreso, pero ¿será que vamos y le contamos a la gente que trabaja con nosotros que no pidieron ir al Congreso lo que aprendimos? ¿O será que hoy hablamos de simulacros de hemorragia postparto y después vamos y lo hacemos a nuestra clínica? Pues probablemente no. Entonces deberíamos hacer simulacros periódicos cada seis meses en nuestra institución. Y cada vez que llegue un funcionario nuevo a nuestra clínica, un ginecólogo nuevo, un médico nuevo, un profesional de enfermería nuevo o un auxiliar nuevo, incluirlo en nuestros protocolos de educación. Y finalmente algo muy importante que muchas veces olvidamos es el debriefing. La reunión después del evento. Usted sabe que en la morra postparto todo el mundo corre, el ginecólogo grita, hiere susceptibilidades. A veces uno ve y dos personas están haciendo la misma tarea. O a veces dan una orden y nadie la está haciendo porque uno no se refirió al jefe Andrés y no al jefe José para que hiciera la cosa. Y ninguno. Y ambos pensaron que lo iba a hacer el otro. Todos esos errores que pasan en caliente deben analizarse en frío en una reunión después del evento. Y hay muchas guías. Esta es una de ellas. La forma para el debriefing después de la hemorragia obstétrica. Todos esos problemas que se dieron son oportunidades de mejora para que no vuelvan a pasar en un siguiente evento. Entonces preguntémonos. ¿Siempre realizamos reuniones de retroalimentación después de un episodio de hemorragia obstétrica para buscar opciones de mejora? O eso casi no lo hacemos. Cada uno de ustedes se responderá. Pero como el título de la charla se llamaba desde el nivel 1 al nivel 4, desde el nivel básico al nivel alto, miremos cómo podemos aplicar este bóndol, esta lista de tareas o listas de recomendaciones al nivel 1. Pensemos en un nivel 1, una zona rural donde está solo el médico general en la noche. En la noche no hay profesional de enfermería. Hay dos auxiliares de enfermería. Y están atendiendo un niño que se tragó una canica, un viejito que le dio, un señor mayor que le dio un evento cerebrovascular y un señor que estaba alcoholizado y se estrelló en una moto. Y llega una paciente a tener su bebé. Y tiene riesgo de morrar posparto como todas. Entonces preguntémonos. ¿Tengo todo listo? Si esa señora me llega a sangrar mis dos auxiliares y yo sabemos qué hacer. Si esa señora me sangra, ¿a dónde la va a remitir? ¿Vo a esperar que el centro de referencia me diga dónde mandarla o yo tengo todo listo? ¿Tengo mis bolsas recolectoras para medir el sangrado? ¿Tengo mi oxitocina para hacer manejo activo el tercer periodo? ¿Y soy capaz con mis dos funcionarias adicionales? De pronto el vigilante también te puede ayudar y hay que involucrarlo. Pero además de manejar el señor anciano, el niño y el politraumatizado, ¿puedo manejar adecuadamente esta hemorragia posparto mientras remito en condiciones seguras y soy capaz de llamar y avisar al nivel superior que voy con la paciente? Y después de todo eso, ¿estoy cansado de me quiero ir para mi casa o me voy a quedar cinco minutos después del turno y voy a sentarme con las dos auxiliares de enfermería a revisar qué pudo haber salido mejor? Miren que la misma forma tiene una cantidad de significados en cada hospital diferente. Esto puede ser diferente en un nivel 2. En un nivel 3, 4, las preguntas son similares. ¿Será que tengo todo listo? Pero ese todo listo es muy diferente, ¿no? ¿Será que todos los que están conmigo saben qué hacer? ¿Será que el anestesiólogo, yo soy el máximo líder para manejar la hemorragia posparto como obstetra, pero tengo un anestesiólogo un poquito cascarrabia que no me copia? ¿O me cae mal, entonces va a pasar primero la apendicitis antes de darme mi paciente de la hemorragia para hacerle una esterectomía? ¿Será que todos saben qué hacer? ¿En el nivel 4 no llega gente nueva? Por supuesto que llega gente nueva. ¿O tengo residentes nuevos? ¿Será que ellos ya están entrenados? Pero el tengo todo listo incluye, tengo el banco de sangre listo, avisado, tengo unidades de glóbulos rojos, tengo quirófano con capacidad de respeto y tengo sala de hemodinamia si estoy en nivel 4. Pero miren lo más importante, es que yo no estoy solo. La paciente viene de otro lugar. ¿Será que yo estoy soportando a mis niveles 1 y 2? Recuerden que en Colombia hay una política que se llama las RIAs, las rutas interiores de atención en salud. La salud es un continuo. A la paciente no le importa que el hospital 3 que esté más cerca sea privado y que fuera un hospital público de nivel 1. La paciente necesita una atención longitudinal y de manera continuada, fluida. ¿Yo soporto a mis niveles 1 y 2? ¿O cuando llegan y me traen la remisión yo comienzo a despotricar de ellos y a decir que no saben manejar nada y por qué me mandan tantos pacientes? ¿Será que yo uso dulces recolectoras o yo pienso que eso es solo para los niveles 1? ¿Será que yo hago manejo activo del tercer periodo de manera adecuada? ¿Y será que cuando a mí me llaman a comentar a una paciente, doctor voy con una hemorragia posparto, uno dice bueno tráigala o uno dice ven Federico, ve haciéndole esto, ya le pusiste esto, ponle líquidos tibios, protégela de la hipotermia. ¿Será que yo ayudo a manejar la paciente adecuada desde que me avisan que la remitirán? ¿Y será que aquí también después de hacer 10 cesáreas en la noche, 2 histerectomías y 4 partos, yo me quedo 5 minutos con mi grupo y hago el debriefing en nivel 3-4? Entonces miren cómo probablemente algunas de estas respuestas yo no las podría responder de la mejor forma, entonces yo sí tengo cosas para hacer. Yo no necesito alta tecnología para hacer nada de lo que les estoy diciendo aquí. Algo fundamental es la colaboración interinstitucional porque son muchas tareas, entonces ¿qué tal que todas las clínicas de todas nuestras ciudades se pusieran a hacer todos sus protocolos y diferentes cosas? Pues reportamos el trabajo, miren lo que hicieron en California, en California juntaron más de mil hospitales, algunos con experiencia y otros sin experiencia y todos decidieron ayudar, yo hago las guías de esto, tú haz las guías del otro, tú haz el simulacro, tú monta el protocolo de debriefing. ¿Y quiénes fueron los que más redujeron su mortalidad materna por hemorragia? Los hospitales que tenían experiencia previa, o sea, los hospitales más experimentados fueron los más beneficiados, más aún incluso que aquellos que participaban por primera vez. Entonces las instituciones más beneficiadas son las que ya tienen experiencia. Use telemedicina porque la paciente es una sola y la telemedicina no tiene que tener una gran plata, bueno, miren ese ejemplo con un chat de WhatsApp, me avisan, yo le comparto mi lista de chequeo, le digo que va bien, la señora me la manda con traje antichoque, en los signos vitales estables. Hemos tenido experiencias, la doctora María Fernández Escobar con un grupo en Guatemala, muy lejos, se enseñó a poner traje antichoque y los resultados son mejores. Entonces recuerde, esta diapositiva, la copia textual del grupo de California, no niegue y no retrase el diagnóstico, pregúntese qué recursos tengo, qué recursos voy a necesitar y haga que todos los miembros de su equipo los conozcan. Recuerde que lo que queremos es disminuir la hemorragia posparto severa, la hemorragia posparto va a seguir sucediendo, pero yo no quiero que sea severa y quiero que los resultados sean mejores. Entonces aplique los bundles, no se preocupe si no cumple todos los ítems porque ninguna IPS los cumple, pero no intente inventar el agua tibia, como dicen, ya hay gente que ha hecho este trabajo, utilicemos herramientas. Entonces dé un paso a la vez, pero no deje de dar pasos y como hay tanto trabajo, compártanlo. Muchas gracias a todos.